Lorena, cuando un banco te va a pagar, tú metes dinero a plazo fijo, usa esta fórmula, ¿vale? Si tú metes 20.000 euros, que es el capital inicial, y te dan un 5%, que es una exageración, pero bueno, y lo tienes el dinero metido durante cuántos años? ¿Cuántos años? Cuatro años, por ejemplo. Bueno, pues el banco te va a dar 20.000 por 1,05, esto tiene que ser automático, 5 partido de 100, 0,1, elevado a 4. Entonces esto sería 24.310 euros. Claro, esto no es dinero, ¿vale? Pues si vas a meter dinero en el banco y te pagan eso, no compute, ¿vale? Entonces, esto es si es anual. O sea, si te pagan al año, ¿vale? Pero lo normal no es que te paguen al año, lo normal es que te paguen. ¿Por mes o por día? ¿Y cómo se calcula cuando es por mes o por día? ¿A cuántos meses? ¿A cuántos meses? El 5% es, vale, capital es 20.000, el 5% es anual y tú lo vas a tener 4 años. ¿Qué pasa cuando tú lo tienes que hacer por mes? Yo lo hago así. Yo aquí en vez de poner el porcentaje anual, pongo el 5%, que es 0,05 entre 12. Que eso es lo que me va a pagar cada mes, ¿vale? Y aquí lo que hago es multiplicar el número de años por los meses que tiene un año. Entonces eso sería... Entre 1200, ¿qué sería poner este 2 aquí? Es lo mismo. El inicio 3 El inicio 3 El inicio 3 A Dios, he puesto 0,05 Aquí sería 5, es que a mi no me gusta 5 No me gusta ¿Tú crees que es más sencilla? ¿Ha aprobado o no? No será tan sencillo Adiós ¿Eh? ¿Pone ya no a Elia? ¿Que no? ¿Que es una llamada perdida? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? entonces si te enseñan que un hombre se tiene que casar con una mujer y tiene niños es lo que hay que hacer pues a mi me lo han enseñado así ya bueno pero claro me han enseñado que hay que creer en Dios pues creo en Dios yo no creo y entonces aquí que tienes que poner que te lo dan en meses o en años en meses y te lo dan en años es que en los ejercicios viene claro te dice averigua cuando se transforma un capital de tantos euros 6% de nuevo durante 4 años si los periodos de capitalización son año, meses, día y trimestre ¿vale? ¿qué hago? si me he elevado a años he elevado a meses si pero eso tengo que multiplicar esto por 12 ¿no? y aquí ¿qué pongo? si son meses y si son días ¿trimestre? ¿trimestre? como yo lo veo número de periodos en un año y arriba número de periodos en un año entonces si es mensual pues aquí pondría un 12 y aquí un 12 si es anual aquí pondría digo diario aquí 365 aquí 365 ¿qué es cuatrimestral? trimestral cuatro trimestres que tiene un año y aquí un 4 yo busco fórmulas generales que me sirvan para todo que es mucho más fácil aprenderse cuatro fórmulas sé 30 imprimestral 300 400 300 200 300 600 300 400